Esta noche de Purim no duermen los albinas siendo albinadas para los de esposa da. Viva tú, viva yo, viva todos los su dios, viva la lina de estrellas que tanto hacemos dios. Amar antes de morir reunión a su parentela, los puso a su cabacera, un día antes de Purim. Viva tú, viva yo, viva todos los su dios, viva la lina de estrellas que tanto hacemos dios. Caio tú, eres la loca, que te hablar no te toca, que por ti hicieron la orca y me la estrellas que tienen Purim. Viva tú, viva yo, viva todos los su dios, viva la lina de estrellas que tanto hacemos dios. Amprode con tus manos, apruebes nuestros hermanos, a turcos y cristianos, aunque no nos pueden ver. Viva tú, viva yo, viva todos los su dios, viva la lina de estrellas que tanto hacemos dios. Viva tú, viva yo, viva yo, viva todos los su dios, viva la lina de estrellas que tanto hacemos dios. Amprode con tus manos, apruebes nuestros hermanos, a turcos y cristianos, aunque no nos pueden ver. Viva tú, viva yo, viva todos los su dios, viva la lina de estrellas que tanto hacemos dios. Viva tú, viva yo, viva todos los su dios, viva la lina de estrellas que tanto hacemos dios. Viva tú, viva tú, viva yo, viva todos los su dios, viva la lina de estrellas que tanto hacemos dios.